La sonrisa como tal siempre nos evoca alegría, felicidad, bienestar, regocijo, todo lo que puedan poner como en positivo y es muy bonito, pero difícilmente pensamos en la discapacidad con una sonrisa. Cuando escuchamos discapacidad, normalmente lo relacionamos exactamente con lo opuesto. En discapacidad pensamos en dificultad, en límites, en tristeza y muchas cosas que nos traen connotación negativa. Entonces, como tal, desde el título, desde pensar en esto, para mí fue como querer unir esta parte de lo que no se ve, pero está. Solo hay que tener una mirada un poquito más atenta si es que queremos encontrar una sonrisa en lo que normalmente nos despierta miedo. Pregúntense ustedes, desde su propia experiencia, ¿qué tan cercanos han estado al tema de la discapacidad? ¿Y qué tanto han podido contemplar o imaginarse una sonrisa? Entonces, socialmente hablando, hay un peso muy grande ante lo que es diferente. Y creo que una gran pregunta por hacernos hoy en día es ¿por qué nos sigue costando tanto trabajo relacionarnos con lo que es diferente? ¿Por qué nos sigue costando tanto trabajo relacionarnos con lo que nos da miedo? Hay muchas definiciones de discapacidad física, intelectual y una de las que me llegué a encontrar, que es de la Organización Mundial de la Salud, habla de que no nada más somos nosotros, sino que realmente somos nosotros y nuestras circunstancias. Y esto da un giro total porque si leen términos de discapacidad, si ponen en el diccionario qué es discapacidad, van a encontrar lo que les decía al principio, ¿no? Limitantes, miedo, falta de, cosas que no tienen. Entonces, todo este tipo de construcciones nos da ya una idea muy cerrada a que socialmente hablando ya entendemos si entramos a la discapacidad desde que algo falta, desde que algo que no tienen y por lo tanto es algo que todos los demás nos sentimos con un derecho de pues nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, las reglas del juego va como siempre con la mayoría. Estamos hablando que el nivel de discapacidad en la población mundial son más de mil millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual, lo cual viene siendo el 15% de la población mundial, lo cual en México todavía sube un poquito más, está en el 16.5% más o menos. Entonces, realmente la discapacidad está a nuestro alrededor. El libro está, consiste en 10 capítulos. Está formado, como les decía también, por historias, algunas de ellas ficticias, aunque son ficticias, están basados en historias reales. Entonces, curiosamente, ya teniendo mis escritos, porque los fui escribiendo como sueltos, ¿no? Como si fueran ensayos, por así decirlo. Pero una vez que ya tenía una copilación de esto, me di cuenta que se podían dividir en estas tres áreas. Es decir, los primeros tres capítulos que hablan de la llegada de la discapacidad, el tema de vulnerabilidad, con diferentes ensayitos ahí, y el tema de emociones negativas que se viven alrededor de esto. De aquí pasa una sección social, que creo que es de las que más nos incumben, la más importante, que tiene que ver con inclusión, que ese sí es un tema bien difícil. Límites, nuestra sociedad, como les digo, es algo que nos incumbe a todos y que es mucho de lo que quiero causar en esto, y las necesidades especiales. Viene la parte muy importante también de recursos. Estos son los últimos tres capítulos. Curiosamente, en mi investigación, la fe resultó ser uno de los recursos principales, uno de los recursos más usados, incluso para personas no religiosas. El tema del día de mañana se me hace de los más importantes, de los que más nos implican, pero es un tema muy importante y poco tratado en las familias con personas con discapacidad. Y el último, pero no menos importante, por supuesto, es el de la empatía. No es pensar qué sentirá esa persona, pues no nos podemos quedar ahí porque realmente no sabemos, no tenemos ni idea. Y esa es una de las grandes dificultades que hay, ¿no? La empatía tiene que ver más con acompañar, con simplemente estar ahí, con escuchar. Y bueno, compasión, no lástima ante la discapacidad, compadecernos de. Este es otro de los grandes recursos, ¿no? Y finalmente, pues son recursos que nos hacen humanos. Ahora, quiero aclarar, este libro también pretende dar una mirada poco escuchada, que es la mirada de los hermanos. En tema de investigación, que sí me tocó hacer, había poco material, poca investigación acerca de hermanos de personas con discapacidad. O sea, realmente las conclusiones que sacaban es que falta mucho por aprender y falta mucho por hacer. Y hay muchas razones al respecto, pues una de ellas muy grande es que los hermanos de personas con discapacidad ya adultos no se prestan mucho para investigaciones. O sea, es como que un tema que ya está medio superado, entonces. Y de niños, pues los papás lo último que quieren es que estén haciéndoles preguntas a sus hijos chiquitos. Los papás viven un duelo fuerte y los hermanos vivimos varios duelos a la vez. Uno de los principales es la atención de los papás. Algo que pasa de por sí con todos los hermanos, ¿no? Entonces, perder la atención de los papás. Y en este caso, pues como es tema de emergencia y de atenderlos y todo esto, pues los papás, olvídate, no están. Entonces, es una de las grandes pérdidas que generan un duelo. Otro de ellos es el sentir la carga de una responsabilidad mayor y una expectativa mayor hacia nosotros. Es decir, si yo estoy sana y lo vemos cerquita porque es como, Jim, pues me pudo haber tocado a mí, ¿no? O sea, yo no tengo discapacidad y soy la que le sigue, ¿no? O sea, entonces como que nos da esta cercanía de me pudo haber tocado a mí, estuve yo ahí. Y en eso, entonces, esta conciencia nos genera de alguna manera una responsabilidad de, pues tengo que sacarlo adelante. Tengo que vivir la mejor de mis vidas. Tengo que sacar la mejor de las calificaciones. Tengo que vivir al máximo. Cada hermano lo toma diferente, pero se vuelve una carga fuerte. Y otra de las grandes pérdidas encontradas es la rutina como se conocía. Esto es para toda la familia. Ahora, aquí viene la parte importante en el tema, ¿no? Este, que es la que, como les decía al inicio, pues creo que es la que nos implica más a todos. La parte de cómo llegar a la inclusión. Cómo llegar a ser una sociedad que podemos incluirnos, ser parte, y es todavía uno de los grandes retos que tenemos. Exclusión se niega cualquier oportunidad de participación a las personas con discapacidad. Ahora, el tema de la segregación, aquí ya es un poquito diferente porque a veces confundimos como un no, pero ya tienen su grupo hecho. O sea, ya hay una escuela de discapacidad, entonces que vayan ahí. Pero entonces lo que hace es separar, distanciar. Y no es Susana distanciarse de las feas, ¿no? Pero bueno, ahora, en integración, que eso es algo que sí estamos alcanzando hoy en día. Integración ya tiene que ver como estamos conviviendo, pero nos cuesta mucho distinguir integración de inclusión. Como tal, en integración, estamos hablando de que sí hay oportunidad para entrar al grupo, pero no opines, no hables. Sí me explico, o sea, sigue habiendo hasta como, ponte aquí, pero... Y ahora sí entramos al camino de lo que es, lo que deseamos, que es inclusión. Inclusión es donde no hay distinción. No hay esto de que tú vales más o tú vales menos. Realmente hay misma oportunidad de participación y de promoción a cosas nuevas también. La discapacidad es la sonrisa más sincera, bella e imperfecta, que nos sirve como recordatorio de que las limitaciones son oportunidades. Para buscar un modo creativo de hacer de la dificultad una mejor y desarrollable capacidad. Seamos curiosos, nunca indiferentes, nunca pasar de largo, nunca hacernos como el que mejor no veo. Seamos curiosos, curiosos a preguntar, a atrevernos a decir que cómo te ayudo, cómo no te ayudo, cuéntame de ti, escuchar, etc. Y esta es una mirada que desde niños se nos da mucho. Entonces, atrevernos desde aquí, ¿no? Con esto termino, atrevernos a mirar desde una mirada diferente, nos toca a nosotros incluirnos entre personas. Pues, o sea, esto es más grande que lo que abarca solo la discapacidad, ¿no? Algo que me queda muy grabado de toda esta experiencia de compartir es que si no tenemos esperanza en lo que desconocemos, y lo diferente es algo muy desconocido, si no hay esperanza, difícilmente podemos tener un encuentro, difícilmente podemos tener una mirada diferente. Entonces, creo que para mí la gran herramienta que es compartir en esto, no nada más sensibilizar, es la esperanza. ¡Gracias!